Contexto político. En condiciones que revelan una negociación que permite a Manuel Velasco, por ello, ostentar en forma simultánea y desde luego contraria a la Constitución, los cargos de gobernador de Chiapas y de senador de la República. Y en eso emerge un conflicto de escándalo entre la presidenta del partido Morena, Nicole Polesky, y el gobernador electo de Morelos, el exfutbolista, el futbolista en retiro, Cuauhtémoc Blanco, que fue electo a ese cargo por el partido Encuentro Social. En ambos casos, los acontecimientos revelan la falta de consistencia de la coalición de los partidos Morena, del trabajo y encuentro social que postuló a López Obrador como candidato a la presidencia de la República. Y constituyen un anuncio de las dificultades que enfrentan, no solamente ellos, sino al país en su conjunto, en lo que puede ser la integración exitosa o el fracaso del sistema político que habrá de relevar al que fue descalificado de modo contundente el pasado primero de julio. Por lo visto, los días posteriores a la instalación del Congreso de la Unión se han convertido en un escenario de reclamaciones frente a los dirigentes de la coalición, en los que la presidenta de Morena y diputados locales electos, porque diversos partidos que la integran, se han enfrentado con los gobernadores electos, aún antes de que asuman el poder en las entidades federativas en las que resultaron triunfadores aliados de AMLO que remolan distintas bandas partidistas. En el caso concreto del estado de Morelos, la ponencia acusa a un operador del futbolista en retiro de proponer a los próximos diputados de Morena, en la entidad morelense, la entrega de dinero y contratos a cambio de su fidelidad y su misión al gobernador electo, y exige Cuauhtémoc que integre su equipo de gobierno, repartiendo la mitad de los cargos en beneficio de cuadros y militantes de Morena. El pleito es, por decirlo menos, indecoroso, porque si bien es comprensible que de las alianzas electorales resulten reparto de asientos y posiciones, las formas enteadas por Jacob Polensky revelan, además de su falta de oficio, una vulgar arrebatinga del votino obtenido, y no guarda el mínimo respeto que debe existir, ya no digamos entre los aliados involucrados en la coalición, sino de todos ellos para con los ciudadanos que en su mayoría votaron por esa opción política en las pasadas elecciones. Frente a la violencia verbal en comento, la reacción de Cuauhtémoc es mesurada, porque tras no reconocer las imputaciones que lo señalan como corruptor de los inocentes diputados morenistas, se limita a señalar a su interlocutora que su candidatura, es decir, la candidatura de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos, fue producto de un acuerdo entre distintas obras políticas y no es producto de una decisión unilateral o lineal que pudiera, ya no digamos justificar, sino siquiera explicar el trato indecente que le infiere al gobernador electo, la presidenta del partido Morena. El día del triunfo de Vicente Fos, una multitud compuesta en su mayoría por jóvenes que acompañaban al recién candidato electo en la columna de la independencia, lo interpeló diciendo, no nos falles. Después de tantos intentos de los mexicanos por construir un sistema político de excelencia, que han derivado, por decirlo menos, en la mediocridad, el hecho objeto de comentario obliga a interpelar a López Obrador y a sus seguidores para que no defrauden, ni menos en tan corto plazo, y sin siquiera haber protestado el cargo, a quienes confiaron en su propuesta de cambio. Al fustigar al gobernador electo, la Polensky se refiere al operario acusado de corruptor como Españolete y recomienda a Cuauhtémoc que no confunda la política con el fútbol, lo que inevitablemente nos lleva a recordar aquel adagio revestido de humor negro según el cual, en este país, lo único serio es la lucha libre, Cuauhtémoc. Pues sí, y aparte de estas reyertas, también los arreglos que se dan por abajo y por arriba del agua. Digo, ¿qué me dices, por ejemplo, de lo que sucedió en Puebla, del gobierno panista que ofreció 30 millones de pesos a diputados y regidores de Morena para que apoyen sus propuestas en el Congreso local, o lo que sucedió en Chiapas con las 46 mujeres que resultaron elegidas como regidoras y o diputadas y renunciaron para ceder sus lugares a hombres? Se dice que fueron engañadas. Otros dicen que no, que hubo un arreglo por abajo del agua, que hubo dinero de por medio, pero independientemente de cuáles sean las causas, lo cierto es que son prácticas que ya deberían desterrarse completamente de nuestra política. Definitivamente sí, definitivamente sí, Juan. Y precisamente ese apoyo que recibió López Obrador, López Obrador como representante que se logró posicionar en una especie de antisistema, pues precisamente es porque los ciudadanos electores han repudiado, repudiaron, repudian y seguirán repudiando ese tipo de prácticas que definitivamente deben terminar. Pero, por ejemplo, sé bien que señalas este caso de Chiapas, o sea, también hay una corresponsabilidad de la sociedad y de nosotros como ciudadanos prestarnos a ese tipo de cosas en las que en forma descarada se hace un fraude a las instituciones. Entonces, estamos tratando de generar instituciones confiables, pero no acabamos porque nosotros mismos nos encargamos de burlarla. Claro. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono es 7-16-26-26. Gracias, Luis Fernando Salazar Gulf.